Como española, ¿cuál es vuestra mayor preocupación actual? Pues... Mira, yo qué sé... La ropa. Estamos en Granada y... Dada la situación actual del país, vamos a hacer unas preguntas. Como españoles, ¿cuál es vuestra principal preocupación actual? Hombre español. Pues cómo está la situación en general. Pues quizás ver que las cosas no funcionan y que la gente sigue votando el mismo partido. En política no entiendo nada, pero veo el desorden y... Y si hay una constitución y hay unas leyes, hay que acatarla. Es la situación de catalán. Somos españoles, tenemos que ser españoles. Que nos llevan razón ellos, por supuesto, ¿eh? Por... Los estudios y eso, ¿no? El paro es juvenil. Y las tías. El rey que está cobrando mucho. Si el paro es juvenil o que hay alguna guerra o algo así. ¿Qué os parecería una hipotética medida del gobierno central de enviar desde un gran número de localidades españolas... ...vehículos de la Guardia Civil con razón de recuperar los 42.000 millones de euros que la banca nos devuelta a España... ...los 2.800 millones de euros perdidos por la Anistía Fiscal y los 20.000 millones de euros en sobrecoste de obras públicas. Yo no me he enterado, Quillo. Que fueran a recuperarlos. No estoy de acuerdo con esto. Fatal. Se pueden hacer de otra manera. No lo veo yo bien. Yo no me he enterado la mierda, Quillo. El caso es que la semana pasada no fueron a recuperar nada de eso, sino que fueron a Cataluña. Bajo el cántico de a por ellos, oe, oe, oe. A, bueno, básicamente reprimir el referéndum ilegal de Cataluña. ¿Qué os parece eso? ¿Y para qué lo han mandado? Por parte me parece bien. Yo he dicho que la que tiene que ir la legión y tenía que ir al ejército y todo tenía que haber... ¿Por qué? Porque sí, porque eso que están haciendo no... Ese es su trabajo, lo están haciendo ilegalmente. Si la ley es así... Me marcan respeto. Para que haya una convivencia tienen que ir allí y hacer su trabajo. Que la ley ha hecho muy bien, que España se ha matado. Que Cataluña quiere independizarse es un problema de todos. Que sí, que todos somos españoles y deberíamos de votar todos. Y todos debemos de votar y decidir sobre ese problema. Pero tampoco es para llevar las manos a la violencia y eso. Es brutal, o sea, es que no... Yo sí estoy de acuerdo con que haya ido en la Guardia Civil, haya ido en lo que sea, porque lo que no estoy de acuerdo es lo que están haciendo en Cataluña. Poco sin sentido, ¿no? Estamos en una democracia, los problemas se arreglan hablando y los políticos están para hacer política, no para que otras personas les solucionen el problema a base de golpes. A mí no me gusta porque dicen que le están pegando a las mujeres y eso, entonces, pues no me gusta. ¿Qué os pareció a lo que sucedió ayer, el domingo, el día 1 de octubre? Lamentable. No es necesario aplicar la violencia. Eso no tiene palabras. El gobierno tuvo una respuesta muy violenta y totalmente injustificada. También hay otras muchas cosas que no son legales, no se aplica la violencia y menos ancianos. A mí me pareció bien, pues si es una cosa ilegal, que un juez no lo permite, pues si están provocando. Que es algo ilegal, que se están votando así por toda la cara, vamos. Más por parte de uno y por parte de otro. Puedes encadenar una guerra de esas. Pegaba a las mujeres mayores y estaba al sumo feo. También es ilegal lo que están haciendo los políticos, la corrupción que tienen y no veo a los policías pegándoles palos. Voy a enseñar este vídeo, ¿vale? Que en verdad es bastante ejemplificativo sobre lo que pasó el domingo allí. Madre mía. Qué pena, ¿no? Qué rueda. No he visto, no le he llegado ya, ven. Sí, que le tiras de los pelos y todo. Sí, sí. Es que es brutal. Muy violento, muy violento, es violento que a las criaturas las estén tratando de esa manera. Porque lo están buscando, ¿por qué se sientan ahí? ¿Por qué están ahí? Mucho de una tira, por Dios. Si es una cosa ilegal, pues no es más que actúe la policía. Ya, pero solo quieren votar. Pero es que es una cosa ilegal. Sabiendo que el referéndum era ilegal, bajo ojo de la Constitución, ¿era necesaria esta demostración de fuerza? No, no. Ninguna, ninguna. De ninguna forma, es que... Parte de culpa la tiene el gobierno central. Las leyes no siempre han estado como deben estar. Porque hace ya mucho, mucho, mucho tiempo. Hace un montón de años había un montón de leyes que son injustas que ahora no están. Y no se han quitado a base de respetarlas, sino a base de luchar contra ellas. Se tenían que presentar con el gobierno catalán a dialogar. Hablando ellos, más pacíficamente. No siempre se tiene que cumplir a reja tabla porque eso no significa que esté bien. Sinceramente no, pero... Yo pienso que sí. El pueblo catalán debería tener un respeto hacia la policía de lo que es el pueblo español. Venía a defender a la unidad de España, a defender a España. Porque cuando una persona saca la bandera o lo que sea, ya es pacho. Yo pienso que también pienso que España somos dos, que nadie se tiene que independizar de él o esas cosas. Ya, pero tú puedes, como el 9 de noviembre, el anterior referéndum que hubo, te celebra el referéndum, luego dices, eso no tiene ningún tipo de validez legal y sigue la vida. No mandas a miles de policías a avasallar y básicamente dejar 800 heridos en la ciudad de Condal. Pero es que no es solo eso de dejarlos heridos, porque nos enseñan lo que quieren, pero es que también ellos han agredido y han tirado piedras a la policía, etcétera, etcétera. Entonces tendrán también que defenderse. No tenía pensado grabar este vídeo, pero dada la situación me sentía la obligación de aportar mi granito de arena. Así que nada, me da igual si está a favor o en contra de la independencia, pero hay cosas que sinceramente no tienen puto sentido. Así que nada, tiramilla y suscríbete para ver el vídeo.